Bien, buenas noches. Hoy vamos a presentar un excelente bot que realmente me ha gustado y me ha dejado realmente sorprendido. Es un bot que necesito que por favor, acuérdense que este bot salió hoy en la tarde. Necesito que ustedes lo testeen todo lo que puedan, todo, absolutamente todo y a toda hora. ¿Por qué? Porque el bot lo he probado muchas veces, muchas veces y realmente fíjense los resultados. Este bot no necesita ningún tipo de análisis. O sea, cuando digo ningún tipo de análisis, usted no va a estar viendo gráfica ni nada por el estilo. Este resultado que ustedes ven acá es el resultado de 63 operaciones sin yo estarlo supervisando. Fíjense que ya lleva 20 dólares de profit, ya es para que el bot se pudiera parar ya. Ya tiene 20 dólares. Entonces, pero ustedes, evidentemente, cuando estén testeándolo, pues se darán cuenta en qué momento van a pararlo y qué no. ¿Qué he notado yo? Y aquí vamos a hablar sobre este bot. Primero, es un bot bastante seguro en el sentido de que se activa con el número cero y gana con el resto de los números. ¿Ok? O sea, la probabilidad es muy alta. ¿Por qué se activa con el número cero? Uno. Pierde, perdón, gana probabilidades el hecho de que ya cuando se activa con este ya, o sea, ya el uno salió una sola vez. O sea, que este bot solamente puede perder cuando salgan dos veces seguidas el número cero. Y eso, créanme, que no es tan, tan seguido. Por lo que ocurre cada cierto tiempo, sí, evidentemente los algoritmos están diseñados para eso. Pero no solamente eso. O sea, tal vez usted dirá, wow, sí, eso puede ocurrir. Pero es que este bot cuando gana o cuando pierde, no se activa de una vez. Por lo tanto, reduce las probabilidades al 50% más. Ya acá tenemos 90% de ganar. El hecho de que salga una vez al cero y que vuelva a salir al cero, reduce, yo calculo, aproximadamente la probabilidad a un, no sé, puede ser un 6, 7%. Pero el hecho de que el bot no se active de una vez, las probabilidades se reducen aún más, yo calculo, que cerca de 4 o 5%. O sea, que usted tendría un 95% de probabilidades de ganar. ¿Ok? Entonces, esto daría, fíjense que ya aquí está activado cuando salga al cero, que no va a estar reflejado acá, sino que se va a reflejar en el gráfico. Ah, no, pero ahorita veo si está en 75 o en 100. Lo cierto es que cuando salga, aquí no va a salir al cero, sino cuando deje de salir un número, es porque salió al cero y él se va a activar acá. ¿Ok? Esto para decir de que, fíjense que nada más lleva dos pérdidas en 65. Eso es un porcentaje extremadamente alto. No hay muchos bots que tengan estas probabilidades. Y aquí vuelve a ganar otro. Porque salió al 6, él solamente pierde con el número 0. 64 a 2. Pueden imaginarse eso, ¿no? Esto sin ningún tipo de estrategia. Por lo que yo he podido testear, él nada más pierde una sola vez. Una vez lo probé, y ahorita lo vamos a observar, lo probé cuando el 1 estaba en verde, 24%, y el 0 estaba en 16%. Estamos hablando de un 30% entre estos dos. Perdón, estoy confundido. Cuando el 0 estaba en 24%. Entonces, yo lo probé y dije, bueno, no puede haber algo mayor. Yo he visto esto hasta el 28%, lo he visto. No lo he visto un 30% en este intervalo, pero lo he visto el 28%. ¿Qué puede pasar? Que salgan dos veces más. Y casualmente, bueno, salió dos veces más y salió al 28%. Pero fíjense esto, esta maravilla, digo yo, de tener 65 ganadas y solo dos pérdidas sin ningún tipo de análisis. Esto para mí, yo que he visto bots hasta más no poder, yo que he tratado de ver los bots de forma, no sé, a diario. Y créanme que yo no había visto esto de esta forma, no lo había visto. Jamás. Y que solamente me pierde a una. Y que no me pierda a continua tampoco. Entonces, ¿qué estuve buscando yo? ¿Cómo hacer que este bot pierda a continuo? Lo estoy buscando. Conseguí una forma. Ya, sí, está bien. Da una luz de esperanza. Bien. Yo ahorita le respondo en qué índice, está trabajando con índice de volatilidad 75. ¿Ok? Vámonos para este que no ha parado y este sí paró una vez. Lo paré para entrar en el peor momento. No, no tiene ninguna estrategia. La única estrategia es que el 0, el 0, venga así. De arriba hacia abajo y que llegue a 8. O a 6. O sea, que venga de arriba hacia abajo. No que pase de 0 a 6. No. O sea, la única estrategia para entrar, el 0 solamente. Y eso por darle, no sé, por darle un poco mayor de seguridad a ustedes, ¿no? Pero créanme, este bot se llama Rich. Este bot se llama Rich. Rich. Entonces, yo de todos modos lo voy a cargar en el canal. Ah, yo creo que yo tendría otra sesión. A ver, ¿acá? No, esta acá. Ok. Esta, fíjense que esta no tiene Martín Gala. Eso, eso no se lo había dicho, ¿no? Sí, rico. Rich. Rich. Ok. Sí, rico. En inglés. Fíjense que este no tiene ningún nivel de Martín Gala. ¿Y cuánto lleva, no? Claro, solamente ha perdido 3. Ok. Eso por un lado. Pero acá yo creo que este ha perdido 7. Pero este sí tiene un nivel de Martín Gala. No sé si aquí lo, sí, ahí lo pueden apreciar, ¿no? Y fíjense que a pesar de que tiene un nivel de Martín Gala, este ha entrado en mayores pérdidas. Ok. Recupera algo. Y lo que podemos analizar en este, creo que es este. No. Este no tiene 2 pérdidas enseguida, ¿no? Apenas lleva 69. Y está trabajando con 2 dólares. Ok. Yo le recomiendo que trabajen con 2 o con 1 dólar. Nada más. A pesar de que yo hago pruebas con diferentes, diferentes cifras y números, yo le recomiendo que sea así. Y bueno, lo normal es esto. Esto es lo normal. Pero ahorita le explico la forma en que puede perder 2 veces. Y eso es lo que tienen que evitarlo ustedes. Voy a leer preguntas. ¿Este es otro bot? Sí. Uno se llama Rich y el otro se llama Green. El que pasamos es Green. Este es un poco más conservador. Cuando hablo de más conservador, fíjense que solamente gana el 10% y no el 23 o el 24. Como en este caso el bot que presentamos anteriormente que se llama Green. Este se llama Rich. ¿Ok? Entonces, este lo tengo sin Martingala y lleva esto, ¿no? Trabajando con 2 dólares. En este caso con una cuenta de 10 dólares lleva esto. Pero sin Martingala. Para una cuenta en este caso de, perdón, como Martingala para una cuenta de 2 dólares. Y ahorita le muestro que el que no tiene Martingala. Entonces, a ver que me preguntan. ¿Green es el primero y Rich es el segundo? Sí. Este se llama Rich. ¿Ok? Vámonos con, para mostrar acá. Este lleva, sí, Martingala. Pero fíjense que estoy arriesgando 5 dólares. Por lo tanto, se necesitaría 10 dólares. ¿Por qué? Porque él va a perder una vez. Por ahora, ¿no? Pero ahorita le enseño la forma en que puede perder 2 veces seguidas. Ahorita analizamos el mercado. Entonces, si usted tuviera una cuenta de 10 dólares, ya con 18 dólares es demasiado. Ya usted para que hubiese parado el bot. ¿Por qué? Porque ya no tiene 10, por ahora tiene 28, ¿no? Pero si, si ya llegó a su meta, que yo siempre recomiendo sea el 50% de su cuenta, ¿por qué dejarlo seguir, no? A pesar de que yo lo estoy dejando seguir porque lo estoy probando, quiero, quiero que realmente pierda en 2 o 3 o 4 ocasiones la que sea necesaria, porque es que no lo he visto. Pero, este, necesito que pierda, porque si no, no puedo analizarlo. Un bot no puede ser tan perfecto, digo yo, ¿no? Este, y ahora sí vamos a analizar este, que es el que ha rodado todo el día, ¿no? Lleva 18 perdidas, pero antes de la 18 llevaba muchísimo menos, y ahorita le voy a explicar por qué lleva 18 perdidas. Lleva 200 ganadas, bueno, para un total de 32. Este sí tiene Martín Gala, pero este estuvo a prueba todo el tiempo, ¿no? Comenzó ganando, creo que 20 y algo, no sé, 30. Aquí perdió, aquí perdió. Así estuvo toda la tarde hasta que yo paré el bot cuando me llegó esta circunstancia. Llevo de, tuvo más de 60, más de 60 ganadas seguidas. 60, creo que fueron 67 ganadas seguidas. Y es sorprendente, ¿no? Bueno, cuando llegó esta racha de ganada, y aquí noté algo extraño. Él me perdió. Él me perdió acá y vi que estuvo muy ajustado a la pérdida, a pesar de que, evidentemente, todo esto me recupera esta pérdida, ¿no? Pero cuando me hizo esta, yo dejé que iniciara esta racha de Martín Gala y ganara. Yo volví a activar este bot acá, pero con todo el mercado a mi contra. Todo, absolutamente todo. O sea, cuando digo todo, el cero iba de arriba hacia abajo y, este, había permanecido abajo en cero, cero por ciento durante un largo tiempo, mientras que los otros números estaban saliendo mucho. Cuando eso ocurre, el número que está en cero, lo más probable es que salga muchas veces. Y entonces yo esperé ese momento y lo activé. Causalmente estaba muy cerca. Entonces, yo lo activé y me hizo dos pérdidas. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque me permite entonces decir de que ustedes no pueden entrar en el bot cuando esto esté de cero y empiece a subir, a subir y a subir. Y me llega a 12, a 14, a 18. O sea, usted no puede entrar ya cuando esto va de cero para verde. No entra. No entra. Este 8 seguramente. Si estaba en cero y llegó a verde, pues empezó a salir muchas veces. Entonces, usted no vaya a activar el bot cuando eso pase. ¿Por qué? Porque le va a hacer dos pérdidas. Cosa que no es común, ¿no? No es común. Y yo en Martín Gala se lo tengo un poquito alto, pero yo se lo voy a dejar preparado para el canal. Y de ahí para adelante, pues evidentemente ha tenido toda esta. Cuando cada vez que viene una racha grande, vienen pérdidas continuas. O sea, cuando hablo de pérdidas continuas, yo le recomiendo que después de 40 ganados seguidos o después de 20 ganadas seguidas, usted para el bot. Y vuelva a entrar en un momento que el mercado se lo tenga a su favor. Y ocurre esto. Solamente una sola pérdida, igual para todos, ¿no? Igual siempre va a tener una sola pérdida, una sola pérdida. La única forma que usted tenga dos pérdidas es que venga el cero de abajo hacia arriba y que vaya directo a colocarse así, verde. Entonces, lo mejor es activarlo, que venga de arriba hacia abajo y cuando ya baje del 10, que venga para 8, para 6, usted active el bot. ¿Por qué? Porque van a salir los otros números. Vamos a ver. Me están preguntando, con 30 dólares de inversión, solo genera 2.97. Sí, porque me está generando solamente el 10%. Aquí lo vemos un poco mejor. Vamos a ver si aquí lo tengo a un dólar. No, lo tengo acá a 2 dólares son 20. O sea, solamente me da el 10%. Solamente me da el 10%. No lo tengo a un dólar, pero qué raro, yo lo tenía trabajando a un dólar hace rato. No, no lo tengo ahorita a un dólar. Entonces, este lleva 222 operaciones. Sin parar, solamente lo paré una vez para meterlo en el peor momento y aún así se sobrevive. O sea, supo levantarse el bot. Y eso es lo que me gusta de este bot, que este bot supo levantarse. Tiene que arrancar el bot cuando el descenso es menor al 8% o menos con el de equivocar. Sí, lo único que aquí tenemos es una variación. O sea, la variación es, primero que el 0 venga de arriba hacia abajo. ¿Ok? Y cuando llegue a 10%, usted se prepara. Si viene de arriba hacia abajo y baja al 8 o al 6, como lo hizo ahorita, usted activa el bot. Pero que venga de arriba hacia abajo. No que venga de abajo hacia arriba. Si está en 0, pasa 4, pasa tal. O sea, ya allí vemos de que va a subir, no a bajar. Entonces, espere que venga de arriba hacia abajo. Cuando llegue aquí a 14% por lo menos y baja al 12 y baja a 10 y baja a 8 y usted ve que baja a 6, ¡pum! Activa el bot. Que venga de arriba hacia abajo. Es la única estrategia. Y créanme que, se lo digo, es porque no vaya a ser que usted active el bot y resulta que esto va de abajo hacia arriba y va directo a ser verde. Entonces, ya eso hace de que pueda tener dos pérdidas continuas. Y la idea es que usted no la tenga. Con este bot, una sola vez, conseguimos esa pérdida y fue bajo esa circunstancia porque yo así lo determiné y quería ir a probar. Por ahora, bueno, fíjense cómo se sigue comportando. 205 ganadas. Un porcentaje, más o menos, yo calculo que es de 94% de ganadas. Eso calculo yo. Que tiene este bot. Y eso es mucho. ¿Cuántos dígitos? Me preguntan si el dígito cero está en rojo. ¿Sería bueno que en el momento de entrar? No, Olga. No sería bueno en el momento de entrar en este caso. Y lo digo porque ya lo experimenté buscando eso, ¿no? Lo mejor, Olga, y se lo vuelvo a repetir, es que venga de arriba, o sea, que no importa que esté en verde, hacia abajo y que paje del 10 al 8 al 6. Ahí lo activa. Entonces, aquí, si yo voy entrando al mercado y está en 6%, yo no lo activaría porque no sé si esto viene de abajo hacia arriba, o sea, que va a seguir subiendo, o viene de arriba hacia abajo. Ya ahí se activó el bot. Aquí, a lo que salga el cero acá, no va a salir el cero, sino que deja de salir un número, que es porque salió el cero cuando deja de salir un número. Entonces, allí, fíjense que el bot no está saliendo el cero. Entonces, cuando aquí, si, y ojalá, bueno, ojalá me dé el ejemplo de que salga dos veces, salió el cero, no, me salió otro número, vuelve a ganar, cuando quiero que pierda, no pierde. Entonces, es para que ustedes vean de que puede ser, si viene de abajo hacia arriba, salga dos veces continua, y eso hace que el bot pierda. Entonces, lo ideal es que usted no entre en ese momento, si está en rojo, que no entre, porque de aquí, créanme, lo que viene es para subir. Ya no va a bajar más, ya el 8 seguramente va para el 10, después va para el 12, y lo que viene es a subir. Bien, me hacen otra pregunta, siempre analizando el cero, entonces, también el cero, el uno no, solamente el cero, porque él gana, si sale el uno, él gana. No importa, en este caso el uno, no importa el uno, lo que nos importa solamente acá es el cero. O sea, por eso el bot es más conservador, porque gana mucho, pierde poco. Tiene 94% en todo lo que yo le hubiera hecho, 94% aproximadamente de ganar, ¿ok? Si yo no hubiese provocado que perdiera, pues tendría más. Aquí perdió, salió el cero dos veces. Fíjense que venía de abajo hacia arriba, si se dieron cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar en la entrada. Aquí volvió a salir, pero él no se va a activar, porque él va a esperar de que esto llegue hasta el tope, aproximadamente en unos, no sé, 40 segundos, él va a llegar, esperar que llegue hasta el tope lo más que pueda. Dice, bueno, ya es suficiente, ya lo que le toca es empezar a bajar. Entonces, eso es más o menos lo que hace este bot, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dice que, pero en el siguiente ciclo comienza a ascender. Si viene de abajo hacia arriba, comienza a descender. Si viene de, 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 perdón, de abajo hacia arriba comienza a ascender. Y si viene de arriba hacia abajo, desciende. Lo importante es agarrarlo descendiendo y que esté por debajo, en este caso, del 10%. Preferiblemente 6, que pase de 8 a 6, preferiblemente. Si usted quiere, lo activa en el 8. ¿Alguien tiene otra pregunta? Fíjense, pierde una y gana, ¿no? Esto es lo común del bot. Bien, Omer, ¿me vas a preguntar? Dime. Sí, un favor, este, en el tema que te voy a explicar, es justo mi pregunta que te hice, ¿no? O sea, ya yo lo tomo, yo arranco el bot cuando es este, en forma descendente. Bacán, lo tomo en bajada, pero cuando cumple el ciclo, va a haber un ciclo que va a estar ascendiendo después. Y cuando esté ascendiendo ahí, ¿el bot no va a perder? ¿O como lo tomé en el ciclo de descenso, ya solito arranca y no va a tener pérdida por eso? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Que el bot no es que está activado todo el tiempo. Si se pone a ver, el bot no está activado todo el tiempo, ¿no? Ya aquí ganó, si vuelve a perder, bueno, no pasa nada. Porque fíjense que está en el 4%, hay uno que está por el debajo de él, ¿no? Pero él puede, en el ciclo ascendente, incluso ascender, pero aquí nada más pierde este bot cuando se repite dos veces el cero. O sea, que sale, que se activa y vuelve a salir el cero de una vez. Eso no es muy común que pase. Lo que sí es común es que pase cero, un número y otra vez cero. Eso puede pasar. Si este bot no se activara con el cero, se podría activar con cualquier otro número. Pero entonces perdemos la oportunidad de aprovechar una pérdida que, si al salir el cero, pues vamos a perder. No sé si me explico, ¿no? En cambio, cuando ya él sale el cero, esa ya no la perdemos, sino que ya le llevamos un paso adelante. En este caso, puede salir el otro cero como salió acá, que salió el cero dos veces continuos. Para eso ustedes tienen que fijarse acá en el gráfico, aquí en el TIC, tiene nueve, uno, y así sucesivamente. Esto tendría que, al final, salir dos ceros continuos. Y es posible que salgan dos ceros continuos, pero no es algo que se hace común que salga dos ceros continuos. Ahí, si sale el dos ceros continuos, salió el cero, se activa. Si vuelve a salir el cero, pierde, pero sale el dos y gana. ¿Sí ven? Entonces, la única forma, aquí salió el cero, pero él se desactiva, porque él espera un momento. Si el cero está ascendiendo, él le espera un rato, incluso si está descendiendo. Aquí sale el cero, él no está activado, salió el cuatro, hubiese ganado, pero es mayor que él. Entonces, el bot espera un tiempo y vuelve a arrancar. Entonces, la única forma que este bot pierda es que salga este cero y vuelve a salir un cero. Bueno, salió un cinco, pero claro, él no se está activado porque está desactivado. Sale cero, seis. Sale seis, vamos a ver, vamos a esperar que vuelva a salir el cero. Pero cuando se active el bot. Entonces, el bot ahorita está desactivado. Él espera un rato, precisamente para evitar esos momentos de ascenso, ¿no? Y ahí se volvió a activar el bot. Si sale un cero y vuelve a salir un cero, él va a perder. Pero él dice, bueno, no sabe, está en 12%. Bueno, posiblemente siga ascendiendo, pero ya tiene rato sin salir, ¿no? Entonces, vamos a ver si sale cero. Para que él haga la operación, ya ahorita atiendo las preguntas. ¿Se ha tardado para salir el cero? Bueno. Está en 10%. Debería salir. Está en término promedio, ¿no? De todos. Entonces, eso es lo que hace el bot. Ahí, hasta que no salga el cero, él dice, bueno, ¿para qué voy a estar activándolo? Si me sale el cero, pierdo. Entonces, aquí sale el cero, él se activa. Si vuelve a salir cero, salió cinco, gana. Él salió cinco y gana. Si hubiese salido otro cero, pues hubiese perdido en el siguiente tip. Más o menos así funciona este bot. Voy con las preguntas que están en el chat. Qué pena. El primero bot que se ganan. El primer bot. ¿Qué ganancia da? Que no alcancé a estar. Ah, ok. El primer bot es un poco más agresivo que este. Da el doble de ganancia que es. Pero, evidentemente, tiene mayor probabilidad de perder. Y ya demostramos en el video anterior, que tiene que verlo en el canal, cómo puede tardar dos veces. Este bot no es común. Realmente, solamente ha perdido una sola vez, dos veces provocado. Pero, este, usted lo va a probar. Lo va a probar. Y si su arranque es bueno, créame que el bot va a comportarse de forma así. Miren. Todo eso. Aquí puede ganar, no sé, tal vez una 10 veces continua o más. Ya me he llegado a ganar 60 y algo, 67 continua. Y eso está bien. Bien. Necesito que me hagan preguntas acerca del bot. Sobre todo, aclárelas ahorita. Porque el bot siempre se ha mantenido en verde, aun cuando no tiene Martín Gala. Fíjense que este no tiene Martín Gala. Y mire por dónde va. Por el 10, por 10 dólares. Y no tiene Martín Gala. Fíjense. ¿Pierde? No. Él intenta recuperarlo. O sea, quiere decir que es un bot que recupera muy, muy, muy lento, pero recupera. Ninguno de los bots necesita supervisión. Aldo, me imagino que, no sé, si me está escribiendo Alex, no sé. Ninguno de los bots necesita supervisión. Solo necesita nada más una buena entrada. Evidentemente, este bot yo lo voy a soltar en el canal. Pero, les recuerdo, yo solamente lo he probado, no sé, unas mil veces, nada más. Ustedes tienen que probarlo. Necesitamos duplicar estas pruebas, siquiera unas 10 mil veces, para ver dónde, cómo, cuándo y por qué pierdo. Porque hasta ahora el bot nunca me ha arrojado esto en rojo, así como así. Y eso es lo que me preocupa, porque no puede haber un bot que sea tan bueno. Hay un tutorial, cómo usar el bot. Este es el tutorial de rollo. Esto va a estar, evidentemente, en el canal de YouTube y ahí lo vamos a estar aclarando también. En el caso del canal de Telegram, también vamos a aclarar todas las dudas. Se puede configurar para Martín Gala, para otros dígitos. Yo no la recomiendo. O sea, no la recomiendo porque sería otro bot. Si quieren, yo puedo diseñar un bot que tenga diferentes dígitos y que se active con diferentes dígitos. Eso no hay problema, no es nada del otro mundo. Pero, este, no se lo recomiendo. Por ahora, ¿por qué no la recomiendo? Porque estos algoritmos trabajan por ciclo. Y cuando nosotros le ganamos parte del ciclo al algoritmo, ya tenemos un paso de ventaja. El fondo de capital, cuando tiene que ser, para que, ¿por qué será? No entiendo la pregunta, ¿cómo los otros mínimo deben ser 100 dólares? No, no debe ser mínimo 100 dólares. Ya le voy a decir qué pasa. Este, usted puede estarlo en 5 dólares y no tiene Martín Gala. Acuérdese que este bot no es común que pierda dos veces. Entonces, usted puede iniciar con 5 dólares, pues entonces va a estar sacando. El problema es que si usted pierde acá, usted tiene acá casi 7 dólares ganados. Y, si le pierde dos veces, pero muy seguida, no lo veo por acá, que debe estar, ahorita sigo respondiendo, más o menos acá. Sí, seguramente aquí ya tenía usted más de 10 dólares en la cuenta ya. Pero, ya la cuenta se le habría reducido un poco menos. Aquí la siguió recuperando porque tiene mucha racha. Pero, de hecho, aquí ya hubiese tenido como unos 15 dólares, ¿no? Pero, este, por esta racha tan larga. Pero, usted puede comenzar con un dólar, con 0.35. Lo único que se va a tardar muchísimo, ¿no? De hecho, no pierde nada con arriesgar 0.35, ¿no? Digo yo, no sé, de todos modos eso queda a su criterio. Sigo respondiendo preguntas. ¿Con cuánto está programado el Martín Gala? El Martín Gala no está programado. Ahorita le enseño esa parte y eso lo programan ustedes, el de forma manual. No, estas pérdidas que están acá no fueron provocadas. Esas pérdidas son comunes del voto. O sea, ha perdido 6 veces en 86. La que fue provocada es esta pérdida que está acá. Esta. Que fueron 2 veces continuas que fue provocada porque yo la busqué. O sea, busqué el escenario para que sucediera. Y a eso está al principio del video, le toca ver, ¿no? Lo común es esto, que él pierda y gane. Que pierda y gane. Eso es lo común. Por eso sí, por eso yo creo que un Martín Gala para este tipo de voto es algo seguro. Lo único que necesitaría es mucho más dinero, ¿no? O sea, es algo seguro porque es que casi que lo recupera, ¿no? Casi que recupera. Pero evidentemente necesitaría un Martín Gala alto, ¿no? Un Martín Gala, no sé, es el número 6. Voy a explicar lo del Martín Gala. Acá se le cambia el Martín Gala. Yo tengo un Martín Gala de 5 en este y no recupera todo, ¿no? No recupera todo, solamente par. Pero de acuerdo a su capital, usted puede comenzar. Yo recomiendo que sean 2 dólares y si quiere aplicar Martín Gala, puede hacer un Martín Gala de 1. En este caso, la siguiente operación sería de 4, serían 6 dólares, ¿no? O puede ser de 1 dólar. Y aquí un Martín Gala de 1, la siguiente que va a ser una operación de 2 dólares, que serían 3 dólares. Nada más. Claro, de 1 dólar se va a tardar porque solamente le gana el 10%. Yo le recomiendo 2 dólares que le da 0.2. Mientras que con 1 dólar creo que le da 0.09. Sigo respondiendo preguntas. No, no necesitas estar vigilando el bot para nada. O sea, este bot, vuelvo y digo, no es para vigilarlo. Este es un bot, todo este resultado que está en este bot es sin ningún tipo de vigilancia. En el caso de Roger, lo que le voy a dar en el canal es para que ustedes lo prueben todo lo que quieran, pero un prueba. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo comenté en el canal de Telegram que este bot lo había sacado esta tarde y ustedes después se emocionaron. Bueno, ustedes lo quieren probar, pero no entre en real, no entre en real, para nada. Usted lo va a probar en demo toda esta noche si usted quiere y todos los días que quiera. O sea, cuando usted conozca el bot, se sienta seguro y ya sepa entrar, evidentemente usted, si usted se arriesga a arriesgar 3 dólares, pues entonces se lo arriesga y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es más seguro que Fibocar. Realmente es una perfección del Fibocar. ¿Por qué? Porque el Fibocar es como el green que lo presentamos en el video pasado, que eso también va a estar en el canal de YouTube. El green incluso es mucho más seguro que el Fibocar. ¿Por qué? Porque nada más permite dos pérdidas, mientras que el Fibocar te permitía tres y algunos decían que más, a mí en lo particular solamente me llegó hasta tres, pero a otras personas le llegó aún más. Yo no, no, no me consta porque no, no sé, ¿no? Pero en este caso el green, que es el video pasado, pues solamente permite dos. Que eso yo, lo que yo le decía a ustedes que quería era perfeccionar. Este, fíjense que solo permite una, no permite dos, permite una. Al menos que el mercado, fíjense, permite una sola seguida. O sea, perdón, no hay dos seguidas, ¿no? No hay dos, solamente hay una provocada que ya se la enseñé. Una y la gana, una y la gana. Bien, ¿alguien tiene algún otro tipo de pregunta? Bien, aparentemente todo está entonces claro. Entonces, cualquier duda la vamos a aclarar en el canal de Telegram. A ver si hay otra pregunta. Sí, claro, si el bot pierde una, sigue funcionando, ¿no? El bot no se para. O sea, vuelvo y digo, no es un bot para estar supervisando. A mí no me gustan los tipos de bot, pero wow, este me ha sorprendido mucho, ¿no? Me ha sorprendido bastante, diría yo. Entonces, es un bot para no tener supervisión. De todos modos, yo creo que sí lo supervisaría, pero por ahora solamente lo estoy probando. Bien, como no hay más, entonces dejamos esto hasta acá. Aclaramos todo en el canal de Telegram, ¿ok?